La policía local de Ingenio en Gran Canaria ha comenzado a sobrevolar con este dron fincas y casas en busca de animales que se encuentren en una situación de peligro. Realizamos las comprobaciones pertinentes con el fin de precisamente intentar evacuar todos esos animales y que podamos precisamente salvaguardar la vida de ellos. La mayor parte de estos son acogidos en el centro de estancia temporal de animales del municipio, aunque algunos de ellos han tenido que ser enviados a guarderías por la situación de saturación en la que se encuentran. Bastante caótica, hay que tener en cuenta que tenemos muchos abandonos, cada vez son más abandonos, aparte de los desahucios por maltrato animal. Estas puertas se han convertido en un lugar de abandono. Ya nos han dejado cajas con cachorros aquí, vení a dejarnos el perro, mire que mi casero no me deja tener, o sea, miles de excusas. Son muchos los voluntarios que acuden cada día para cuidar de ellos. Porque ellos ayudan a ese bienestar, a preservar y fomentar las adopciones. Un grave problema que se ha agravado con los años y que tiene una única solución. Que la ley salga, que tenga las medidas adecuadas para poder sancionar y legislar adecuadamente tanto el abandono, que en sí el abandono es un maltrato animal. Denunciar los casos de abandono o maltrato es la mejor forma de acabar con ellos. Que la ley salga, 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 que la ley salga Gracias.